Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por donde ustedes? Hay un poco de frío Hay un poco de frío Vamos a dar inicio Para poder completar Nos quedó de ayer un par de minutos De contenido Y poder ir finalizando Hola, hola a los demás ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, Dick Buenas noches Ok, Daniela Bueno, nos habíamos quedado En la parte de la pantalla de Ok 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 No, 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 no Muy bien, el día de ayer nos habíamos quedado en esta parte, que era la, voy a ver si les voy a, les voy a compartir ahorita. Ok, nos habíamos quedado en esta parte el día de ayer, verdad, la cual era terminar de explicar las partes de la pantalla del programa, verdad. Estábamos hablando de los botones de control, no sé si me escuchan todos. Lo escucho bien. Lo escuchamos. Sí, 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 está bien. Ok, entonces estábamos hablando de esta parte, verdad, de los botones de control de la pantalla, los cuales permiten, pues, minimizar, maximizar, cerrar, verdad, pues, la ventana, verdad. Y después tenemos en la parte inferior la barra de contenido de celda, verdad. Entonces, esa barra de contenido de celda es como la, es la barra de fórmulas prácticamente, es donde nosotros vamos a modificar cualquier fórmula que insertemos en la hoja de cálculo. Por ejemplo, por ejemplo, si en nuestro Excel nosotros digitamos un valor, vamos a iniciar con un pequeño ingreso de datos, por acá. Por ejemplo, si digitamos en A2, código, un nombre en celda, una cantidad y un precio, y vamos a obtener un total. Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una, conociendo una, una referencia, verdad. Un producto, por ejemplo, bueno, el código de uno. Digamos una pantalla. ¿Cuánto nos costó? Nos costó, digamos, 325. Ok. Cantidad, digamos, dos. Precio, 325. Sí, ahí tenemos una cantidad, un precio y un valor que queremos obtener, verdad. Por ejemplo, entonces, la barra de fórmulas, ¿para qué le sirve? Aquí ya tengo, le estoy dando forma a un pequeño cuadrito que vamos a rellenar, verdad. Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, una cantidad de productos y tenemos un precio unitario. Vamos a centrar este contenido en la celda, la seleccionamos y le damos centrar. Ok. Entonces, queremos obtener un resultado, un total, un ejemplo. Multiplico la cantidad por el precio utilizando el signo igual. Esto todavía no, no estamos con la fórmula, pero lo voy a hacer porque es parte de, de, de explicar para qué sirve esa barra, verdad, exclusivamente. Entonces, ahí podemos decir cantidad o precio y ahí ya tengo una formulita. Es decir, si usted observa en la celda, observamos el resultado, pero allá en la barra de fórmula podemos observar la fórmula que utilizamos para obtener ese total, verdad. Si nos ubicamos ahí, pues ahí arriba está la fórmula. Entonces, ¿para qué me sirve la barra de fórmula? Para editar el contenido de la celda o de una fórmula que hayamos utilizado en una referencia de celda, verdad. Entonces, ese es. Y si también, por ejemplo, quisiera agregar algo acá, podría cambiarlo. Por ejemplo, podría modificarlo desde la barra de fórmulas o podría modificarlo desde la celda. Entonces, desde aquí yo podría ponerle, en vez de nombre, podría agregarle descripción. Y ahí he modificado ya el valor de la celda, verdad. Ya no tiene el mismo nombre. Pero si pueden observar, lo hice desde la, desde acá, desde la barra de fórmula. Entonces, la barra de fórmula nos permite editar el contenido de una celda o modificar el contenido de una fórmula, verdad. Ya. Entonces, para eso utilizamos esta barrita. Que, pues, en nuestra presentación, dice barra de contenido de celda, verdad. Ok. Luego, a continuación, tenemos también las barras de desplazamiento. Entonces, si ahí habla acerca de la primera, aquí es la barra de desplazamiento vertical. Ya. Cuando nosotros utilizamos la barra de desplazamiento en Excel. Por ejemplo, acá tengo esta. Miren. Ok. La barra de desplazamiento vertical, nosotros la podemos utilizar con el mouse. Haciendo clic en los botoncitos. O la podemos utilizar también. La podemos sustituir, perdón, con las teclas cursoras. Si nosotros vamos hacia abajo. Ok. Pueden ir haciéndolo para que no nos vayamos quedando, verdad. Luego también podemos utilizar. También tenemos la barra de desplazamiento horizontal, que allá en la pantallita no se muestra. No está activa, verdad. Y aquí sí está activa. Podemos observarla. La cual la podemos desplazarnos columna por columna, horizontalmente en la hoja de cálculo. Luego también, vea, pues, podemos sustituir estas barras. Entonces, ambas barras con las cursoras, vea, cursora derecha, cursora izquierda, verdad. Entonces, así nos desplazamos horizontal y verticalmente. Con las barras de desplazamiento y las cursoras. Y me dice, pero mire, y este, también hay otra forma. ¿No es una siguiente forma que podríamos utilizar? Sí. Podemos utilizar una siguiente forma. La cual, pues, con su mouse, usted puede utilizar. Con su mouse, usted puede utilizar la ruedita. La verdad, ya vamos a ver más adelante esa parte, porque eso va en el contenido de ahora también. La ruedita. Si usted utiliza la ruedita, mire lo que pasa allá en el número de fila. Allá está cambiando, mire. Ok. Ahí puedo desplazarme hacia abajo la cantidad de veces que quiera, mire. Ahí está el numerito, cambiando, mire. Ok. Entonces, con la ruedita me permite desplazarme. Eso es la tercera forma, verdad. Y la cuarta forma, siempre con la ruedita, es hacer clic. Hacer un clic. Y cuando hacemos clic, se muestra ese puntero que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Verdad? En la hoja. Al moverlo hacia abajo, ahí se va moviendo. Lentamente. ¿Por qué? Porque lo retrocedí un poquito, ¿verdad? El mouse. Al hacer clic, yo le dejo ahí activo el puntero y solo retrocedo un poquito el mouse. Y ahí va desplazándolo lentamente. Si lo quiero mover más rápido, lo muevo un poquito más atrás. Y ahí ya va pasando un poquito más rápido la fila. Igual, si ahí lo quiero hacer hacia arriba, pues solo lo muevo hacia arriba, hacia adelante, el mouse. Y ahí va agarrando impulso también para arriba. Para moverlo con el scroll, ¿verdad? El scroll es la ruedita del mouse, la que tenemos al centro, ¿verdad? Y con esa, pues, podemos darle un clic y se activan estas flechitas. Y ahí nos podemos mover hacia la derecha, ¿verdad? También, solo moviendo el mouse. O hacia la izquierda. Miren. ¿Ok? Con esa son cuatro formas, ¿verdad? Para poder desplazarnos sobre las columnas o filas de una hoja de cálculo. ¿Cuántas columnas dijimos ayer que tenía la hoja? Actívenme el micrófono, Rina. Me lo tiene desactivado. Ok. Porfa. Yo, un yo, 48, 36. Ajá, exacto. Muy bien. Y decíamos también que tenía cuántas columnas. Yo, estoy muy contento para el botón. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Siempre cuando me vayan a participar, verifiquen que está activo el micrófono. Allí está, tiene una ruedita roja, tiene un símbolo rojo el micrófono, a la par de ustedes, ¿verdad? En la pantalla abajo y ahí solo actívenlo cuando vayan a participar para que se escuche bien. Otro detalle, estoy iniciando la segunda clase y me gustaría, pues, que cuando yo les pregunte, me contesten. No se me queden callados. Porque, pues, también, pues, acuérdense que la clase está siendo grabada y, pues, la participación de ustedes es muy importante, ¿verdad? Así es de que, contéstenme. Cuando yo les diga que les pregunte algo, algo por el estilo, no solo porque uno contestó, se me queden callados los demás. Siempre pueden contestarme. Ok. No necesariamente va a ser que me van a dar una gran respuesta. Porque ustedes me respondan algo, basta, ¿verdad? Y si no está bien lo que ustedes me están respondiendo, pues, lo reforzamos con lo que otra persona diga, con lo que otro participante diga. O lo complemento yo, ¿verdad? Pero la idea es que no se me queden callados, por favor, ¿verdad? Me gusta mucho que interactuemos todos. Así es de que, por favor, si tienen dudas, igual, no tengan pena. ¿Verdad? No tienen pena. Y si hay un extremo de que, por algo de razón, usted tiene pena consultarme algo, pues, al final de la clase, usted puede decirme, regáleme unos segundos. Yo, pues, con gusto, con el final de la clase le atiendo también, ¿verdad? Eso quiere decir, nos quedamos ya después de la clase, pues, un par de segundos y con gusto yo también le puedo aclarar algo, ¿verdad? Pero lo ideal es que las dudas las evacuemos acá, cuando estamos todos, porque a veces puede tener alguno de ustedes la misma duda, ¿verdad? Que tenía, por ejemplo, Rina, que tenía Elvis. Entonces, y si, por ejemplo, Marcos preguntó, entonces Marcos ayudó a que las dudas de ustedes también se despejaran, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Así es de que pedirles eso, ¿verdad? Para que así, pues, evacuemos todo acá, ¿verdad? De momento, tal vez para algunos se ha hecho difícil conectarse, porque yo solo tengo 11, ¿verdad? Este, pero, pues, esperemos, ¿verdad? Esperemos que los demás se vayan conectando conforme el clima les vaya permitiendo, porque sé que en algunos lugares quizás está un poco peor el clima, que en los lugares donde nosotros estamos iniciando, ¿verdad? Pues, esta clase. Así es de que, atentos todos, cuando yo les pregunte algo, por favor, ¿verdad? Pues, ahí, pendiente, ¿verdad? De todo lo que yo vaya preguntando. Entonces, continuando con la presentación, las barras de desplazamiento, decíamos, ¿verdad? Y luego tenemos el zoom en la parte inferior, ¿verdad? Bueno, pero antes, en las barras de desplazamiento, ¿cuáles dije yo las formas que era para sustituir las barras de desplazamiento? Mencioné cuatro. Cuatro formas. Con el scroll. Con el scroll, ok. Con el scroll hay dos formas, ¿verdad? Sí. Una que nos posicionemos en la barra que está del lado derecho y otra es que oprimamos el botón del centro y vayamos moviendo el mouse para activar esa función. Exacto. O lo giramos, giramos la ruedita también y así podemos desplazarnos también, ¿verdad? Muy bien, Daniela, gracias. Y ahí, pues, tenemos las otras formas. ¿Alguien más me puede decir cuáles fueron las otras formas? Nadie más, o sea, los demás no están. Hola, hola, perdón. Yo me tuve que levantar, tuve una emergencia y me tuve que levantar por dos minutos, así que me perdí. Y si alguien, este, tiene las otras formas que explicó, con gusto las escucho. Ok. ¿Qué me dicen los compañeros, los demás? Yo creo que también podemos usar las teclas de dirección, ¿no? Exacto, ¿verdad? Pues, ahí estamos. Utilizamos las teclas de dirección para sustituir las barras de desplazamiento, ¿verdad? Utilizamos las teclas de dirección, la flecha cursor a la derecha, cursor hacia la izquierda, cursor hacia abajo, cursor hacia arriba, ¿verdad? Con esa sustituimos la forma, el uso de las barras de desplazamiento, ¿verdad? Ok. Ahora, lo del zoom. El zoom es el que sigue, ¿verdad? Pues, en la parte inferior podemos observarlo. Tenemos una pequeña barrita con un porcentaje, un signo menos y un signo más. Ok. Déjamoslo ahí en Excel. Acá tenemos el zoom, ¿verdad? Un signo más, un signo menos y una barrita. O sea, que podemos hacer la barrita para poderle dar un, para reducir el zoom y para aumentar el zoom. También en la misma barrita podemos ir dándole para aumentarlo. O si no, podemos también darle un clic en el número. Dices, aquí dice 162 llaves. Ya tenemos a 162% el zoom. Le damos un clic y ahí podemos hacer un zoom de forma personalizada. Por ejemplo, poderle poner 175, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Entonces, ahí tengo un número específico de porcentaje que lo personalicé, pero dándole clic en el número, ¿verdad? Acá. Ok. Y la otra es, teniendo presionada la tecla control y con la ruedita del mouse, usted hacia atrás es para disminuir el zoom y hacia adelante es para aumentar el zoom. Ok. Allí usted está viendo el numerito que está cambiando a la derecha cuando utiliza el scroll, ¿verdad? Miren. Ok. Entonces, ahí tenemos también la forma de utilizar el zoom, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, esta característica. Luego vamos a tener las vistas también, ¿verdad? Las vistas, las cuales son las que siguen después del zoom. Hay tres íconos, ¿verdad? Dice vista normal, diseño de página y vista previa de salto de página. Esas son las tres vistas que tiene Excel. Vamos a verlas ya en el programa. Entonces, aquí estamos con vista normal. ¿Qué es lo que tenemos? Vemos toda la cuadrícula. No vemos ningún límite de la página ni nada, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos ahí hacia la derecha y vemos todo lo que son columnas y filas. Ok, pero si nos vamos al segundo modo, que dice que es diseño de página, vean lo que sucede. Me muestra los márgenes de la hoja, me muestra para agregar encabezado ya sea al centro, a la izquierda o a la derecha. Ok. Y, pues, los márgenes. Y me muestra una regla para decirme más o menos las medidas que tiene la página configurada de manera estándar. Y nos vamos hacia abajo, también me muestra el pie de página, donde yo puedo agregar una información, vean, como ya sea la fecha, si yo me voy a encabezado el pie de página, puedo insertar todos estos datos. Puedo insertar, ¿qué? Un mensaje, hoja 1, página 1, la fecha, libro 1, lo que yo quiera agregar de estos detalles. Pie de página, vean. Eso es el encabezado y en el pie de página, que es el que estamos ahorita, igual, vean. Podemos agregar cualquiera de estos. ¿Ya por qué? Porque ambas cosas pueden ir tanto arriba como abajo, ¿verdad? O sea, si las queremos ubicar arriba o las queremos ubicar abajo. Si queremos agregar el número de páginas, ya acá nosotros podemos hacerle, ¿verdad? Al seleccionarlo, acá en la vista diseño de páginas solo nos va a aparecer el comando que se utiliza para que muestre el número de páginas. Pero ya al darle una vista preliminar o mandar a imprimir, ya no va a aparecer esto, no va a aparecer, ya sea número de página 1 o hoja 1, ¿verdad? Y así sencillamente. Y si queremos agregar la fecha también, miren, ahí está, miren. Ahora, si yo quiero agregar la fecha, también, pues aquí la tenemos, miren, fecha actual. Al cambiar de campo, ahí estamos, miren, número de páginas, fecha actual. Eso es de acuerdo a la vista. Para eso sirve la vista diseño de impresión, ¿verdad? Tenemos la vista normal y la otra diseño de página, perdón. Y podemos modificar y agregar cualquiera de los comandos que están en las opciones de encabezado y pie de página. Nombre del archivo, nombre de la hoja. Queremos insertar un logotipo, podemos utilizar la opción imagen para cargarlo, ¿verdad? Los logotipos generalmente van a ir allá arriba en el encabezado, ¿verdad? Por acá. Entonces, eso. Pero eso es utilizando la vista diseño de página, ¿verdad? Ok, entonces voy a eliminar esta parte. ¿Verdad? Y, pues, ahí ya tengo disponible. ¿Verdad? Ahí estamos. Entonces, es esta vista. Y la otra vista es la vista salto de página, la cual tenemos en la parte inferior. Y al darle clic, me muestra el contenido que tengo y hasta dónde lo puedo ampliar. O sea, yo puedo decir, no, este contenido lo quiero que llegue hasta esta parte. Por ejemplo, miren lo que pasó. Me muestro el área, como un área de impresión, ¿verdad? Parecido al área de impresión. Y puedo ampliarlo hasta ahí, si es posible. Miren. Ahí tengo. Eso es por si yo quisiera agregar más contenido. Entonces, ya esta parte. A la vez, si tuviera varias páginas, aquí me dijera hasta dónde llega la página 1, la página 2, la página 3, la página 4. O sea, con esta me delimita, ¿verdad? Cuántas páginas tengo en edición. Entonces, eso es la vista salto de página. Bien. Nos vamos a ir a la vista normal, que es esta, en la que nosotros editamos el contenido libremente. Pero cuando nosotros ya damos una vista previa, o una vista previa de salto de página, ya nos delimita y nos dice que la página 1 llega hasta aquí. El ancho de la página vertical llega hasta aquí. Ya me lo marcó. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos esa parte. Bien. Luego, también, pues, este, en la presentación nos habla acerca, esto es hasta la vista, nos habla acerca de las, de la barra de estado, ¿verdad? En la barra de estado podemos encontrar a quien dice listo, por aquí. Entonces, en Excel, cuando nosotros aquí dice listo, dice no se está grabando ninguna macro. Este también es el botón grabar macro, ¿verdad? Y accesibilidad de todo. Dice, por ejemplo, si yo estoy digitando algo, aquí me dice introducir. Ya no dice listo. Miren, está en modo de escribir. Entonces, la barra de estado me indica en qué estado tengo el, la parte de ingresar datos o ya se aceptó. Si yo le doy enter, dice listo. Como quien dice, ya está agregado, ¿verdad? Entonces, pero si le doy doble clic, me dice modificar. O sea, que estoy en modo modificar. ¿Verdad? Y si yo estoy ingresando algo, me dice que voy a introducir un valor. Ok, entonces, esta es la barra de estado. ¿En qué estado se encuentra? A la hora de escribir. O digitar. Entonces, eso, ¿verdad? Y también, pues, podemos notar algo más. Arriba de la barra de estado, tenemos las pestañas de hojas, ¿verdad? También, aprovechando que están a la par, lo voy a explicar. En la cual, pues, aquí dice hoja 1, uno puede decir hoja 2, ¿verdad? Hoja 2, hoja 3, y usted va insertando, ¿verdad? Ok. Y, pues, podemos seguir incrementando ahí, pero cuando seguimos incrementando, se activan estos botones que tenemos a la izquierda de las pestañas, los cuales permiten desplazarse sobre las hojas, ¿verdad? Ok. Y que también sobre las hojas lo podemos hacer con control A, B página o control R página, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar esas, esas teclas, ¿verdad? Control R página para desplazarnos sobre las hojas, o control A de página para avanzar o movernos hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Con control A de página y control R página. Ok. O en otro, si es en inglés, le va a aparecer control para avanzar, control Pagedown y control Paged Up para retroceder, ¿verdad? Pagedown para avanzar y Paged Up para retroceder, ¿ok? Entonces, eso es cuando tenemos varias hojas de cálculo, ¿verdad? Aprovechando que estamos explicando la parte de las hojas, ¿verdad? Y luego, pues, no sé si hay preguntas. Hasta ahorita no. Todo, todo bien. Ok. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, tenemos después de esto, de las pestañas, botones de desplazamiento, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que son los que utilizan o los que reemplazamos con control A de página o control R página o control Pagedown o control Paged Up. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos eso, ¿verdad? Ok, Diego. No hay pena, Diego. Intégrese, que aquí estamos todavía, ¿verdad? Pues, en la clase. Muy bien. Luego tenemos las filas. Entonces, las filas, si pueden observar, está desde la 1 hasta la cuánto, dijimos. ¿Cuántas filas tiene la hoja de cálculo? 1.048.000. No recuerdo cuánto más. Ok, Diego. 1.048.576. Muy bien. Ok, si nosotros le damos hacia abajo, ¿verdad? Pues, ahí podemos encontrarlo. ¿Verdad? Si nosotros control flecha abajo, vamos, ahí vamos a ver. 1.048.576. Entonces, este es el encabezado de fila, decía ayer, ¿verdad? Y nos permite seleccionar toda la fila, desde la columna 1 hasta la columna, ¿qué? 16.384. Ok, Daniela, gracias. Eso es, ¿verdad? Hasta la columna 16.384. 16.384. Muy bien. Entonces, esas son el encabezado de columna, ¿verdad? Y luego, pues, también en la presentación nos habla acerca de el botón para seleccionar todas las celdas, ¿viste? Es el botón que está en la esquinita. Entonces, ese es el botón seleccionar todo. es este que está aquí, ¿verdad? Si le damos clic, nosotros podemos eliminar todo el contenido de datos con solo presionar suprimir. Así que presiono suprimir, automáticamente se borra todo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, y si presiono control Z, pues lo restauro también, ¿verdad? Entonces, el botón este de aquí es para seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo. Todas. Para eso sirve. Y luego, pues también tenemos el botón nombre de celda. ¿Qué quiere decir esto? Que también nosotros podemos trabajar no solo con referencias de celda. Si aquí pueden observar, yo utilicé C3 por D3. Esa se le llama referencia de celda y son referencias relativas. Entonces, las cuales pues también pueden ser modificadas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo por acá podría tener producto producto 2, producto 3. Vamos a ver. Un segundo. Dice producto 2, producto 3. ¿Ok? Equipo de sonido. Vamos a poner un equipo de sonido. 3 que valen 200, 230 cada uno. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a tener, por ejemplo, cocina 30 pulgadas. 5. 5. 1,375 cada uno. Ok. Ahí tenemos un valor. Ya borré el resultado obtenido. Entonces, este cuadrito que está aquí se llama cuadro de nombres. ¿Ok? Entonces, si podemos observar, nos venimos acá. Bueno, y parece que hay un área, ya definí un área. Y cuando yo le seleccioné que amplía el margen, automáticamente nombró área de impresión a todo esto. Entonces, lo voy a borrar. Permítanme, para que aparezca normal. Esto lo vamos a ver más adelante. Cómo crear el nombre de área de impresión. Ok. Entonces, tenemos, tengo también un grupo, ¿verdad? De datos y tengo otro grupo acá de datos y quiero obtener un total. Entonces, a este grupo le voy a, le voy a denominar cantidad. Lo seleccionamos y le vamos a denominar cantidad. Le doy Enter. A este otro grupo lo selecciono y le voy a dar clic acá y le voy a poner como nombre precio. Le doy Enter. Ok. Entonces, ¿cuál es la función de este cuadrito? Mostrarnos los nombres de rangos que nosotros hayamos definido. Pueden observar. Tengo dos nombres de rangos y si le doy clic a uno, miren lo que sucede. Y si le doy clic al otro, miren lo que sucede. Me muestra cuáles son las celdas que pertenecen a ese nombre. Ok. ¿Se comprende esa parte? Hola, Oscar, me da pena pero no lo he comprendido. Ok. Voy a eliminar el nombre de nuevo y le voy a explicar nuevamente. Ok. Bueno, esta parte es yo, fíjese bien, este es un tema aparte, pero lo estoy dando ahorita para que ustedes comprendan que solo es ese cuadrito y que puede decir alguien y para qué me va a servir ese cuadrito. Ese cuadrito tiene buenas utilidades, ¿verdad? Y una de ellas es que si ustedes pudieron darse cuenta, yo acá, y que no le dé pena, ¿verdad? Porque en esto estamos para poder revisar, ¿verdad? Gracias. Ok. Solo pongamos atención para poder tener más clarita la idea de lo que yo le estoy explicando, ¿verdad? Vaya, entonces aquí voy a hacer una operación utilizando celdas. Eso fue lo primero que yo le expliqué, ¿ok? Vaya, entonces en el total yo me ubico con el signo igual. Como ya estoy trabajando con la versión... Puede iniciar, toda fórmula se inicia con el signo igual, pero también podemos utilizar el signo más, ¿verdad? Ah, ok. Para iniciar. signo igual, me pongo en total. Así es. Ok. Le da clic acá en abajo de cantidad. Abajo de cantidad. Y luego... Tengo dos porque son las dos pantallas. Sí. Sí. Ahí sería abajo de cantidad donde dice dos. Ahí le da clic. Luego ingresa el asterisco que significa multiplicación. El asterisco, perdón, ¿con qué tecla está con shift en en ocho? Sí. El laptop es la que está usando usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Con shift, puede buscarlo con shift y una de las... Shift cero. Shift cero, arriba está el cero. Shift cero. Fíjate que me da con igual. El shift cero me da igual. Vaya, ok. Entonces, bórralo y póngale con shift que está arriba de la tecla enter. Ahí en una de esas dos teclas que están arriba de la tecla enter puede que le salga donde están los corchetes. Joder. Ahí pruebe, con alguna de esas le va a salir. Con alguna de esas me tiene que salir. Teniendo presionado shift, ¿verdad? Sí, ya creo que ya me salió. Ok, ahí ya tengo el por, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿y ahora? Le damos clic abajo de precio y nos va a salir la formulita que tengo yo en pantalla ahorita. Ok, y que es D3. Así es, C3 por D3. Se lee así, C3 por D3. Sí, sí, exacto. Ok, le damos clic y ya tendría que darle ese resultado. 650. Exacto. De acuerdo. Y así sucesivamente con nosotros. De allí para abajo ya no es necesario aplicar más fórmulas, solo copiamos. Miren, miren. Ah, ok, solo. Solo me ubico ahí. Sí. Y en Excel. 690 y 1875 en el caso de la cocina. Ese es correcto. Vale, nos ubicamos ahí y aquí en la celda nosotros más adelante les voy a explicar los punteros porque a eso vamos en la clase de ahora. Acá, este puntito se llama controlador de relleno. Si usted observa, al centro tengo un puntero, ¿verdad? Sí. En el borde de la celda tengo otro puntero. Sí. Y en el puntito esa es la regla, esa es la celda, perdón, tengo un puntero diferente. Solo allí tenemos tres punteros, ¿verdad? Cada uno tiene su utilidad. El del centro es para seleccionar. El de la orilla es para mover. ¿Ok? Y el del puntito que aparece una cruz sólida negrita es para poder rellenar lo que tenga, rellenar series. Y en este caso la serie que rellena es la de la fórmula que hemos ingresado. Automáticamente me saca los demás totales de los demás registros. ¿Ok? Sí. Gracias. Ahora sí. Ahora otro detalle es, si borramos esto y nos ubicamos ahí al darle doble clic a ese puntito cuando se pone la cruzita lo hace de forma automática. Sí. Sí. Y pueden ser mil, dos mil los registros que llegan hacia abajo pero con un doble clic en un segundo saca todo hacia abajo. ¿Verdad? Sí. ¿Ok? Gracias. Luego lo que yo quería explicarles era que no solamente con fórmulas con referencias de celdas como esta C3 y D3 podemos tener un resultado de una operación sino que también utilizando el cuadrito de nombres. ¿Ok? Entonces para ello lo hacemos de la siguiente manera les decía nombramos el primer rango como seleccionando las celdas que quiero que tenga ese nombre y son estas. Luego acá le dijito que el nombre se va a llamar igual que el título le voy a poner cantidad y le doy enter ahí ya nombré ese rango luego hago lo mismo con el otro rango ¿Verdad? Las mismas celdas las selecciono y le voy a poner igual como tienen el encabezado precio le doy enter ¿Ok? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Sí por favor quiero escucharlos Rina ¿Se los despliega? Sí Tiche sí profe lo despliega Ok Muy bien excelente Rina Actívenme el micrófono Rina no le escucho ¿Hola? Ahora sí ahora sí le escucho ¿Le despliega Rina? Lo que pasa es que Fíjense que sí sí me funciona lo único que por ejemplo en cantidad todos los números se me ha quedado la máquina que no me avanza solo me dice Microsoft Excel aquí ya hay datos desea reemplazarlos y ahí no puedo avanzar Podría compartirme pantalla Rina Por favor ahí donde dice New Chair parece ahí puede compartirme pantalla Permítanme quiero habilitarlos Vaya pueden compartir ahora Buenas noches Armando De acuerdo Armando de ahí lo revisa la clase y lo activa Ahí estamos viendo Rina pero ahí casi apenita se ve y así no podría compartirme desde la pantalla está con el teléfono Rina Sí, verdad con el teléfono está, verdad Rina Permítanme un segundo Sí No, tengo Dígame 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 Rina Vaya Dele cancelar está raro ahí Fíjese Tendría que mostrarle Hola 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 Leti Después que lo haga Rina le puedo compartir porque a mí tampoco me parece no sé si lo hice correcto Vaya Vaya Dígame que casi no le vemos allí en la pantallita así es bien difícil verlo porque como se mueve y el quizás está un poco lejos verdad casi no se ve el contenido de la hoja Rina este y en su máquina en su laptop no tiene no tiene inter Rina Hola Hola Rina Sí Sí Vaya entonces hagámoslo desde ahí váyase a la pantallita a la pantallita del Zoom váyase al Zoom y en el Zoom aparece por ahí un ícono que tiene una flechita que se llama New Chair creo que así se llama en el Chair Screen así es o Chair Screen no sé por ahí Hola Rina Hola Vaya Chair Screen o sí Chair Screen a mí en el mío me sale New Chair ¿verdad? Ok Ok entonces yo creo que es porque estoy compartiendo pantalla ¿verdad? Pero es Chair Screen o Screen hay una flechita en el botoncito una flechita que está hacia arriba de color verde tiene que aparecerle y allí le va a dar clic cuando le dé clic le da cuando le dé clic selecciona ahí Screen en la ventana que le aparece y le da Chair ¿verdad? ¿verdad? Hola Rina Hola hola trate de hacer lo que le estoy diciendo vaya hacia el botoncito de Chair Screen es una flechita que está hacia arriba no le veo nada ahí me está tapando la cámara ahora sí la veo vaya en la en la en la laptop vaya hacia allí donde dice abra lo que es el zoom ¿verdad? y en el zoom ahí está eh Chair Screen ¿lo encuentra? sí aquí tengo el zoom vaya en los iconos de zoom en los iconos que están en la cinta negra al lado de abajo creo que lo tienen ustedes ¿verdad? ahí dele Chair Screen hay una flechita hacia arriba que indica hacia arriba eso quiere decir para compartir pantalla Chair Screen ¿lo encontró, Reina? no lo encuentro creo que está al centro casi por ahí tendría que estar al centro casi ¿no lo encontró? no vale no sé si Leti podría compartir la captura de ese de ese icono Leti para que lo comparta el grupo de WhatsApp y marca con el lapicito por favor porque a usted le aparece diferente que a mí está bien en este momento se los se los comparto y se lo comparte a Reina para que vea cuál es el botón está bien gracias gracias oh perdón perdón que este se me fue con flash y así me salió mal bueno vuelva a tomarlo y lo comparto ajá bueno este ahí está Reina este hay disculpen la foto pero está un poquito mal por la luz pero ahí ahí está ok muy bien no está bien ahí lo que queríamos ver era este botón ese botón Reina es el que le va a dar le va a dar clic a ese botoncito donde dice que está de color verde que le acaba de compartir ahí Leti verdad a ese botoncito de color verde le va a dar clic ya lo hizo Reina como un orden tiene que aparecerle cuando usted está activo en Zoom si está con Excel abierto así como está aquí pues tendría que tener activo lo de Zoom vaya hacia Zoom y en Zoom abajo en la barra de tareas está Zoom ahí está el icono de Zoom de color azulito le da clic y ahí le va a aparecer Zoom la que está de de color negrito y luego le da el botoncito ese que le decía Leti mejor avance con la clase porque bueno entonces veamos tal vez lo de que Leti nos va a compartir Leti entonces y ponga atención con lo que va a hacer Leti a ver si es el mismo yo creo que es el mismo está bien entonces en ese momento este ya ok ya 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 estoy compartiendo si ya estamos viendo su pantalla ok va entonces entendí que seleccionábamos este el digamos que la cantidad la seleccionamos y nos ubicamos en la esquina y nos decía usted que pusiéramos cantidad exacto exacto va entonces yo pongo cantidad y luego voy y selecciono la no 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 ahí se saltó un paso ah ok denle clic en la flechita vamos a ver si le aceptó el nombre acá vaya no denle un clic abajo de cantidad ah ok ahí vaya ahí haga clic en la lista de ahí en la flechita que está a la derecha a la derecha de una flechita de color negro en esa donde le acaba de hacer clic no arriba arriba ah ok ok perdón perdón miren ajá dos dos este dos nombres váyase a fórmulas ajá váyase al menú fórmulas en la cinta de opciones arriba dice fórmulas arriba dice fórmulas arriba yo soy media ciega yo soy media ciega arriba en la barra de menú digamos arriba dice fórmulas abajo donde dice el libro uno ah ok ahí aquí ahí dice fórmulas denle clic le dice fórmulas porque tiene datos y fórmulas ahí a la par datos y fórmulas aquí pero permítame tiene una ventana de insertar función ciérrala ok tiene una x a la derecha ahí ciérrala ajá ok va entonces me voy a fórmulas ajá ahora vamos a eliminar esos nombres que están agregados cantidad cantidad a borrarlo no 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 eso no allá lo que pasa es que allá los tiene definidos ahí a la derecha hacia la derecha ahí bajito dice nombres definidos mire ah nombre definido ok ajá y ahora dele administrador de nombres administrador de nombres ok vale ahí están los dos mire selecciona el uno y le da eliminar después selecciona el otro y le da eliminar dele clic ahí ahí arriba está el botón eliminar mire no no ahí en la misma pantallita ahí arriba ah ok nombre ah ok vaya ok vale lo mismo con el otro lo mismo va con el otro ok va listo vale ahora dele cerrar ahí ok vaya ahora vamos a definir los dos como de cero vale selecciona ahí el rango de las tres celdas ajá ok y aquí no de cantidad en cantidad selecciona las tres celdas todo el rango exacto así así vamos a ponerle el nombre así es cantidad cantidad ajá ok y le presiona enter ¿verdad? enter ok ahora va a ser lo mismo con precio ok no precio 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 perdón perdón y sería en la misma ahí mismo ahí mismo le va a poner precio ok precio ok ok ajá y ahí enter y ahora vamos a terminar el proceso así es ahora déle clic a la flechita que está a la parte expresa allá donde lo acaba de nombrar allá donde lo acaba de nombrar ajá no allá arriba donde le puso el nombre ajá en la flechita en la lista que despliega ahí ajá ahí están los dos ya miren ah ok 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 ahora haga un clic abajo de total un clic abajo de total rechona el signo igual y ahora vamos a terminar para que todos vean lo que yo iba a hacer lo que siento ustedes desde ahí verdad ahora presione F3 F3 sí ahí va 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 a perdonar que me estoy identificando ¿dónde está F3? ¿por qué? F3 está arriba en las partes las teclas de función en su teclado arriba F3 ok no se lo activa no tiene otra cosa vaya ok permite lo que pasa es que está como directo está usando la iluminación utilice abajo abajo en su teclado tiene el logotipo de Windows sí ah pues y ahí aparece la tecla FN FN sí vuelva FN presione FN y F3 a la vez las dos FN y F3 las dos a la vez no va ubíquese en la fórmula ajá va estoy en la fórmula ajá FN primero con la mano izquierda tenga presionado FN y con la mano derecha presione F3 una vez y ahí luego va a aparecer algo no estoy haciéndolo mal pero lo voy a hacer lo voy a hacer vamos vale borde borde la celda no hay problema vale función FN es FN función perdón F3 función F3 para que nos muestre los nombres de rango ¿verdad? función F3 función es FN ¿verdad? la tecla FN las dos a la vez se presionan las dos a la vez vaya ok lo voy a hacer yo entonces este porque no le no le sale guía no le sale a la compañera entonces le sale iluminación ¿verdad? cierra esa ventanita cierra arriba está la X vaya puedo compartir para vaya voy a compartir para poder sacar para poder compartir eso lo que estaba haciendo Leti no sé si ven mi pantalla hola ¿ves mi pantalla? sí sí pero ahorita se va viendo el correo sí no mi pantalla ya la ven no la de es que sale que dos personas están compartiendo pantalla entonces hay que darle a la suya ok seleccionan la mía entonces para explicarle bueno una vez estamos acá no sé si la logran la logran ver todos sacamos el signo igual ¿verdad? presionan F3 o función F3 porque si está con laptop tiene que ser función F3 para que funcionen las teclas de función en la parte de arriba tenemos desde F1 hasta F12 en su teclado ¿verdad? y abajo a la parte de logotipo de Windows en el lado izquierdo de su teclado tiene la tecla FN para activar las teclas de función tiene que hacerlo utilizando FN y la tecla de función que usted necesita en este caso sería FN FN F3 las dos teclas a la vez para los que tienen laptop ¿verdad? y para los que tienen PC pues solo con F3 directamente ya le funciona entonces la idea aquí es ver cómo funcionan los cuadros de nombres y eso ha sido ahorita lo que nos ha detenido ¿verdad? entonces sería igual presiono F3 para seleccionar uno de los nombres que determiné ¿verdad? Función F3 y sería cantidad y ahí demuestra qué rango es luego le saco el asterisco y le presiono F3 otra vez y le digo precio aceptar y miren ahí tengo una fórmula no con referencias de celda sino con los nombres de rangos que he denominado que he denominado aquí ahí están los nombres de rangos ¿ok? entonces una vez yo ya he seleccionado los nombres le digo enter le doy enter y me sale el mismo resultado que utilicé con la referencia de celda solo que aquí no me dice C3 por D3 no que me dice cantidad por precio entonces yo le doy un doble clic me copia automáticamente el contenido entonces ahorita pueden darse cuenta que el cuadrito de nombres es muy útil porque a través de ese nosotros definimos el nombre de este rango que se llama cantidad a través de él yo solo le dijiste el nombre y le di enter ¿verdad? luego definí este otro nombre que es precio y al seleccionarlo me aparece que se llama precio y aquí estoy involucrando ambos nombres definidos para poder hacer una operación utilizando los nombres de rango ¿verdad? entonces ya no las referencias de celda porque en las referencias de celda hicimos esto multiplicar esta celda por esta y ahí estamos obteniendo el mismo resultado aquí con nombres de rango y aquí con las celdas miren ok una consulta me quedé donde se hizo la otra sumatoria desde abajo ¿cómo hizo? ¿para esto? sí para eso ok usted solo se ubica donde aplicó la fórmula y se ubica en el controlador de relleno que es ese puntito que está en la celda le da doble clic y automáticamente lo hace ok gracias bueno ok esa es una forma no sé no sé Leti logró solventar el problema Leti hola hola gracias Oscar la verdad es que no encuentro el FN luego me familiarizo pero sí entendí el ejercicio usted lo iba haciendo no pude hacerlo pero sí creo que lo voy a entender y lo voy a practicar y lo voy a volver a escuchar de acuerdo este como le digo tiene que tiene que aparecer siempre en la parte de abajo tiene que estar a la par del logotipo del Windows del botón de inicio de Windows ahí tiene la técnica ah sí sí es cierto tiene toda la razón fíjese que yo soy media ciega en la noche más pero si FM con entonces era FM que está a la par de la de la ventanita verdad exacto exacto entonces yo tengo que presionar me pongo en el en el total FM más la ventanita unido F3 o sea FM más F3 las dos a la vez una vez ah ok ajá ya me dio la cantidad y el precio vaya tendría que aparecer cuando usted presiona FM y F3 tendría que aparecer esa ventanita exacto esa me desplega selecciona cantidad con doble clic ajá o ah ok aceptar y luego le da asterisco asterisco y otra vez FM con F3 otra vez para que le muestre ajá verdad y y me ubico precio y luego aceptado y tendría que aparecer así espérame FM y F3 verdad exacto ajá y ahora precio aceptar así y ahora le doy enter exacto si ahora ahí está ese detallito era nada más ya ve ese detallito si si perfecto y me dio los mismos valores ya lo corría hacia abajo con el con el 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 curso si puede arrastrar o puede darle doble clic ahí como usted quiera verdad de acuerdo usted arrastra y ahí está perfecto si lo entendí lo entendí gracias por favor verdad gracias que por ejecutarlo verdad pues eso si lo que hoy pues nos hemos quedado un poquito vamos a ver por acá solo me falta nada más nombre de celda nombre de celda cuadro de nombres este y luego tenemos herramientas de la cinta de la de la de cada cintilla dice verdad es decir lo de la cinta de opciones cuando nosotros utilizamos excel acá podemos observar que las herramientas son estas verdad las cuales permiten y que van a ser diferentes en cada una de las opciones de la cinta de opciones valga la redundancia verdad vean van a ser diferentes los comandos muy bien y ahí terminamos lo que es la parte del entorno gráfico y la parte tal vez aquí nos trabamos un poco pero es porque no es el tema de fórmulas ahorita sin embargo lo traté de hacer de cero para que lo tuvieran y que a la vez pues supieran para qué se utilizaba este cuadro verdad ok bien entonces hemos hecho un archivito pequeño verdad si quieren lo guardan ahorita verdad como ejercicio uno si quieren verdad y ahí pues ya generamos ingreso de datos y a la vez fórmula vean un poquito adelantado bien luego pues de esto voy a cerrar acá porque lo que viene es el ingreso de datos entonces el ingreso de datos ya lo hicimos aquí solo hay que ingresar una frase ok en su plataforma en su plataforma el objetivo de este día era el siguiente lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel ok y ya más o menos estuvimos combinando teclas y haciendo todo ya vimos para qué sirven las teclas cursoras verdad ya vimos que son para navegar en el libro y con el mouse si vamos a quedar pendientes por ahí se nos quedan pendientes algunas cosas que era esto lo que íbamos a ver verdad era esto permítanme un segundo híjole se le desconectó el inter a Fátima López ahí tenemos esos detalles bueno ya casi terminamos verdad así es de que tranquila Fátima si es que nos está viendo por ahí entonces este y vamos a ver esta parte mañana voy a quiero los quiero a todos cinco minutos antes de las siete si es posible para avanzar con esto y avanzar lo más rápido que se pueda esto se nos quedó detalles que ya más o menos los estuve explicando solo de refrescarlo para ver cómo lo vamos a complementar vea pues y de ahí pues después de esto después de esto viene lo que es el video de si lo pueden ver háganlo es este video verdad pues el cual sirve para poder este navegar en la hoja de cálculo verdad y le explica mucha parte de lo que hemos estado viendo ahora también verdad cómo poder desplazarnos entonces pueden revisar háganlo verdad pues y pues posterior a eso pues viene el contenido del día de mañana verdad así es de que este no sé si hay dudas hay preguntas sobre lo que hemos estado haciendo este yo tengo una una duda este Oscar gracias este el con relación ahora me costó un poquitito tuve que registrarme con nombre completo este para iniciar la la sesión entonces me fui y y tuve que actualizar lo del zoom porque no había entrado realmente yo tenía descargada la aplicación y lo había entrado así pero tuve que hacerlo ahora diferente creando nuevamente la cuenta a través del zoom y entré con la clave que teníamos en el en el whatsapp verdad una clave compartida entonces eso mismo va a pasar mañana porque al irme directamente al enlace no vi que estuviera programada la reunión sino que se tenía que entrar directo a través de la contraseña eso va a suceder el día de mañana porque el día de ayer si yo entré bajo el link que nos mandaban y ahí unirme a la reunión y me costó menos ahora sí sentí que me dio vueltas no sé si así vamos a seguir este bueno tendríamos que asignar el nombre es que el problema es porque pues automáticamente zoom genera la asistencia de ustedes y tendría que ir el nombre completo para que a la hora de cuadrar las horas de ustedes no haya problemas con el centro de formación cuando el Zafo revisan entonces por eso impidiendo que ustedes se registren con el nombre completo porque con eso se genera el listado de la asistencia y lo hacen automático la aplicación entonces y pues con eso el Zafo compara la asistencia con los datos de ustedes para que no haya ningún problema ni inconveniente de pago de parte del Zafo hacia el centro de formación de acuerdo por eso les piden que se registren con todo su nombre ok y otra duda también era este en la en la reunión de iniciación este nos dijeron de que nosotros podíamos adelantar yo soy bien curiosa y anoche me quedé después de terminar la clase me quedé ahí viendo los contenidos los objetivos que íbamos a tener para ahora adelantando y yo hice un laboratorio que estaba ahí programado o sea no sé si eso estaba y lo envié o sea no sé si hice bien no sé pero recuerdo que nos dijeron no sé si se referían a eso que este que nosotros podíamos adelantar y que eso no no había ningún problema en realidad vi que me autocalifiqué y entonces me di cuenta que una pregunta estaba mala y era justo lo que estábamos viendo ahora sí por eso mi sugerencia sería si usted ya tiene experiencia en manejar el programa sí puede adelantarse pero si usted considera que hay detalles que todavía le faltan trate de mejor esperar a la explicación y preguntar aunque podría repetirlo verdad pues y tal vez salir mejor verdad y si pueden ir viendo los videos que están en cada sección si tienen el tiempo pueden ir revisando pueden ir practicando y si en el video que ustedes ven algo que que les causa alguna duda tráiganlo y acá en la clase lo aclaramos para poderles dejar despejadas las dudas que vayan encontrando verdad ok que ese laboratorio entonces ahí va a estar y lo podemos recontestar quiere decir o como yo creo que podría revisarlo nuevamente y tratar de resolverlo porque a la larga va sumando va sumando cada uno de esos laboratorios que ustedes vayan realizando van a ir complementando su cuadro de notas pero si pueden revisar pueden hacerlo y volver a realizarlo pero mi sugerencia es que si todavía usted tiene dudas con ese tema mejor espere primero la clase para después resolverlo o sea ver las preguntas pero si yo todavía tengo dudas y veo que no hemos avanzado hasta eso entonces mejor dejarlo y resolverlo en otra ocasión hasta que ya esté siendo como el contenido ok pero en ese sentido usted nos va a ir indicando cuando tenemos que revisar la plataforma para ver los laboratorios o es que yo me pican las manos o sea yo no sé si eso yo entiendo si lo que tienen que hacer es ustedes ir a la plataforma leyenda y cada laboratorio que encuentren ir desarrollándolos yo no les voy a avisar porque si usted observa le voy a compartir acá hacia abajo no hay laboratorio todavía ¿verdad? está en la siguiente clase ¿verdad? ah ok entonces por eso yo creo que aquí está aquí si yo le doy clic acá después de esta clase está mire si yo le doy clic acá aquí está el laboratorio ¿verdad? entonces de ahí ya después de ahora usted ya podía haber resuelto este laboratorio con más tranquilidad más libremente ¿verdad? ¿ok? sí entonces para mí que revisen bien los videos que están y y partenlo de la clase para que complementen ¿verdad? ¿ok? ok muchas gracias feliz noche a la orden feliz noche un gusto haber compartido con ustedes nos vemos el día de mañana si Dios permite gracias bueno muchas gracias buenas noches buenas noches para todos ok buenas noches gracias